Estamos ya preparando todo para lo que va a ser el BEC Festival de Gastronomía y Cerveza Artesanal este domingo 25 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Invitamos a todos a que se acerquen a la plaza a disfrutar de buena comida, buena bebida, espectáculos musicales. Van a estar los artesanos, tenemos más de 50 inscritos que también siempre nos acompañan en cada adentro que hacemos acá en la plaza de San Carlos Sud. Va a haber distintas sorpresas también a lo largo del día y creo que el tiempo nos va a acompañar, así que eso es lo más importante. ¿A partir de qué hora está previsto que comience todo aquí? A las 10 de la mañana está previsto ya arrancar, hasta la tardecita de noche pasar el domingo acá en la plaza 27 de septiembre. ¿Va a haber bandas en vivo durante toda la jornada? Sí, va a haber bandas en vivo, va a haber también shows bailables, DJ en vivo y distintas actividades también que se van a ir desarrollando acá en la plaza. Va a estar presente el Chevrolet Club, muestra de autos antiguos. También por supuesto va a haber juegos para los niños, así que digamos es para todas las edades. La idea es justamente pensar actividades a lo largo del día para que se vayan acercando personas de diferentes edades y también pensar en los jóvenes, tal vez con los DJs más avanzado del día. Sí, así es. Sabemos que el público se va renovando a lo largo del día, por eso se piensa en distintas actividades y también para los distintos gustos de la gente. Vemos que ya están trabajando, que empezaron con tiempo y que realmente como decías al principio, el fin de semana que les tocó es maravilloso. Sí, hace mucho que ya venimos trabajando. Realizar estos eventos implica muchísimo esfuerzo para una comuna, para una localidad. Uno lo hace realmente con gusto porque nos gusta recibir a la gente en esta plaza que nosotros la llamamos la más linda, porque en realidad es la más linda. Y sí, hoy viernes ya empezamos con todo el armado acá en el lado sur de la plaza y por supuesto vamos a seguir durante todo el fin de semana. ¿La entrada es libre y gratuita? Sí, la entrada es libre y gratuita. Y por último, consultarte sobre la colaboración con Caritas Parroquial. ¿Las personas que acudan pueden traer algún alimento aquí a la plaza? Sí, Rosy, te agradezco que lo hayas dicho. Va a estar presente acá en el BEC las instituciones. El BEC se organiza en el marco de la fundación de la colonia San Carlos, que es el día 27 de septiembre. En ese marco también realizamos el BEC y invitamos a participar a las instituciones con la venta de comida, de bebida, para que también genere un beneficio a ellas que les permita seguir funcionando. Caritas, invitamos a aquel que pueda traer un alimento no perecedero a beneficio de la institución. Y por supuesto van a estar los privados con los foodtry y con los stand de comidas y de bebidas, con cerveza artesanal, con jean tirado también, un foodtry con tragos. Así que, de verdad, la oferta gastronómica y de bebida es muy variada. Bueno, invitamos a toda la población, no solamente de San Carlos, sino de toda la región, que se acerque el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana aquí en la plaza 27 de septiembre. Sí, por supuesto. San Carlos Sud, la zona. Le invitamos acá a esta plaza 27 de septiembre a disfrutar de un hermoso domingo.